¿Qué tal? Soy Adan Isais y te quiero invitar a mi página web que es como el Netflix de los cursos de SOLIDWORKS. En esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando, para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa. Además, y lo más importante, lo que son cientos de horas de entrenamiento en SOLIDWORKS para que puedas llegar cada vez más lejos, aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas. Chécalo en ADNIsais.com Yo, chavos, como muchos lo pidieron y parece que sí hubo mucha gente interesada, pues vamos a hacer este de tips de un currículum. Entonces, antes de pasar con los tips, me gustaría mostrar algo para que se rían conmigo. La verdad, estuve viendo esto y me dio algo así como que de nostalgia, de recordar aquellos tiempos. Pero miren, les voy a enseñar lo que fue mi primer currículum. En este primer currículum que hice, pues no tenía foto. Y la verdad, me gustaría empezar a resaltar algunas cosillas que fui haciendo en este currículum y que pues ahorita voy a mostrar de qué hice mal en esto. Pero bueno, como quiera, pues es nomás para tener la referencia. Entonces, bueno, pues primero, pues datos personales. Y ya, pues de datos personales estoy poniendo un montón de cosas. De que nombre, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento. Un montón de cosas que pues a lo mejor como que no tiene sentido. Y luego, escolaridad, primaria, secundaria, prepa, licenciatura. Pues en ese entonces estaba en sexto semestre de ingeniería. Empleos anteriores, pues bueno, desde cuando estoy trabajando en una cafetería. Sí, sí les había contado. Estoy trabajando en una cafetería, pues vendiendo cafés. Y pues bueno, ya lo que era el empleo actual en ese momento. Y pues bueno, otras cosas, otros conocimientos. Y de que manejo el inglés, bla, bla, bla. Referencias personales, nombre, dirección, todo. Y eso era mi primer currículum. Y como verán, pues era de dos páginas. Después con el tiempo, conforme fui haciendo cosas. Pues todo va evolucionando. Y voy haciendo pues más cosillas. Que esto, que lo otro. Vas agarrando más experiencia. Vas trabajando en otros lugares. Y en algún momento, mi currículum fue algo así. Donde ya hasta le puse una foto a camatona. De que, ay joven, este, viene por el puesto de modelo. Sí, no, me la bañé con la foto, la verdad. Pero le puse así la foto a camatona. Y ya de que, ah, ingeniero, ingeniero mecatrónico. Y bla, bla, bla. Y pues también así un montón de datos que, que pues a lo mejor, pues no, no aportan mucho. O sea, la primer página, nomás era así como que de implementación de producto de, de, de SolidWorks en distintas empresas. Y luego la segunda página de certificaciones, de los cursos que puedo dar. Y hago algo ya de la experiencia laboral. Y luego más experiencia laboral. Y pues eran tres páginas de puro currículum. Y eso sí, con la foto matona al principio. Así para que, ah. Bueno. En fin. Regresando acá al tema. Voy a empezar a explicar, pues, estos consejos. Y, pues, esto ya, ya van a poder ver. O bueno, ya, ahorita que ya vieron el ejemplo de los currículums que yo hice. Pues ya, ya van a ver, pues, qué, qué fue más o menos lo que fui haciendo mal. Entonces, ahí les va. O sea, pues, consejos para currículum. Ni me había fijado que eran diez. Pero bueno, los diez consejos, diez tips para tu currículum. Bueno. Primero que nada, el primer consejo es manténlo simple. ¿A qué me refiero con manténlo simple? Pues, que no pongas muchas, muchas, muchas cosas en tu currículum. O sea, que no pongas las mil páginas de toda la experiencia, de todas las cosas que has hecho en toda tu vida. Desde kinder hasta primaria hasta secundaria. O sea, trata de mantenerlo simple. Y no solo simple en el contenido, sino también simple en el mismo diseño. O sea, que el mismo diseño no se vea así muy aparatoso, así con corazoncitos y globitos y florecitos. O sea, que se vea simple visualmente en muchos sentidos. Entonces, manténlo simple. Segundo consejo, resalta logros. O sea, aquí lo importante es que lo primero que tendrías que resaltar son así como que los logros. De hecho, esto es así como que los títulos que tendrías que estar poniendo. O sea, no sé, por ejemplo, si quieres así como que destacar como, no sé, ingeniero mecatrónico. O si has tenido algún otro título que de alguna maestría, algún doctorado. Pues, a lo mejor ese tipo de cosas es lo que conviene resaltar. Y como que de alguna forma, en el mismo diseño, tratar de resaltarlo. Ahorita, al final, les enseño lo que es mi currículum actual. Para que vean más o menos cómo voy siguiendo lo que son estos consejos ya para mi currículum actual. Omite detalles innecesarios. Esto va de la mano con el manténlo simple. Pero con el omite detalles innecesarios, ahí sí ya me refiero a cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, el primer currículum que les enseñaba, del mío, pues estoy poniendo de que trabajé en una cafetería. De que, oye, estoy aplicando para un puesto de ingeniero. Pues, o sea, qué cualidades aporta a mí el haber trabajado en una cafetería. Pues, el puesto como ingeniero que estoy buscando. Pues, a lo mejor, a lo mejor hay de haber alguna. Pero, pues, a lo mejor no son tantas. Entonces, pues, hay detallitos que a lo mejor, pues, no tiene caso que los estés poniendo allí. Que al final, pues, nomás es ruido visual y es llenar, pues, cosas, ¿no? Adáptalo al puesto. Cuarto consejo. Que, en función del puesto al que estás, al que estás aspirando, al que estás mandando currículum. Trata de adaptar tu currículum al puesto. O sea, trata de que si ya viste que es un, no sé, un puesto de diseñador o de esto o del otro. Que trates de adaptar el currículum a ese puesto. Ahora, todos estos consejos se aplican realmente para cualquier tipo de currículum. Pero lo voy a enfocar un poquitín más a lo que es currículum para algo de diseño, de Solidworks. Entonces, adáptalo al puesto. O sea, trata de resaltar cosas que sean importantes para el puesto que buscas. A lo mejor es un puesto, no sé, de que están buscando a alguien de diseño industrial. Y tú sabes hacer renders que podrían aportar a lo de diseño industrial. Pues, bueno, a lo mejor resalta eso de que, ah, capacidad de renderizado, fotorrealizado, no sé, alguna cosa. Pero trata de adaptarlo al puesto. Cinco, este yo creo que es muy importante. Evita porcentajes. Me voy a regresar tantito por acá a mi currículum. ¿Cuál fue? En este primerito, acá. Buen manejo del inglés con nivel del 80%. Entonces, aquí la duda es, ¿qué determina el porcentaje de inglés? O sea, ¿quién lo determina? ¿Cómo determinas qué tanto inglés hablas? ¿Cómo sabes qué es el 80%, qué es el 70%, qué es el 90%, qué es el 100%? O sea, ¿cómo se determina? O sea, realmente no hay así como que una métrica para un porcentaje, ni para el inglés, ni para el dominio de Solidworks. Si alguno de ustedes alguna vez les ha tocado decir de que, ah, no, sí, yo domino Solidworks en un 80%, un 90%, ¿cómo determinan ese porcentaje? O sea, por ejemplo, si a mí me preguntaran de que, oye, Adán, ¿qué tanto dominas de Solidworks? Primero, bueno, la pensaría porque, pues, Solidworks tiene tantas ramificaciones que, pues, o sea, son un chorro de cosas. Pero si hablara de todo, todo, todo el producto, todo lo que es Solidworks, todo lo que implica, puro Solidworks, o sea, sin meterme con Catia, con otras cosas, con 3D Experience, puro Solidworks, yo diría que manejo un 20%. Ah, sí, un 20% de Solidworks. Entonces, de repente que alguien diga un 80% es, para mis gustos, es alguien que no tiene idea de lo que está hablando. Entonces, eviten porcentajes, más bien, en el caso, por ejemplo, del inglés, a veces aporta más si han presentado alguna prueba como el TOEFL o como alguna de esas, pues, conviene más poner el puntaje de que, ah, TOEFL de no sé cuántos puntos, o el no sé qué de X puntos. O en el dominio de Solidworks, pues, a lo mejor el tema de las certificaciones, de que, ah, pues, certificación tal, o tal otra, o tal diplomado. O sea, pero así como un porcentaje, pues, no hay una forma sencilla de medirlo, y, pues, o sea, todo queda muy, muy, muy subjetivo, y lo que es un 80% para ti, para mí, pues, a lo mejor es el 40, el 50, o el 200, no sé. En fin, porcentajes, evítenlos, evita compensar. Este tip me lo dio una amiga, que, bueno, les contaba en el otro de tips para buscar empleo, que es una chava que trabaja de recursos humanos. Evita compensar. Lo que ella me comentaba es que luego cuando llegan así currículums con muchas, muchas cosas, con muchas páginas, a veces es como para compensar algo. No sé si hayan escuchado, pues, a lo mejor ustedes tendrán la noción que se dice que los, las personas que manejan camionetas grandes es porque, pues, tienen que compensar algo. Entonces, bueno, eso se dice, no sé. Entonces, de la misma manera, es un currículum como que muy acá, muy rimbombante, así con un montón de cosas, y así muy grande, a veces es para compensar que realmente el contenido no es tan bueno. O sea, que, que, o sea, no sé, a veces es para compensar. Y, pues, bueno, pues, alguien que trabaja en recursos humanos, que es psicólogo y que sabe de cómo se comporta la gente, pues, tiene una idea de que a veces es para eso. En fin, evita compensar. O sea, no haga, o no pongas cosas de más, no más para compensar cosas que te falten. O sea, pues, trata de, de ser lo más fiel posible a ti mismo. Y eso va de la mano con el otro consejo. No mientas. Esto, muy importante. No mientas. O sea, no te adjudiques logros que no son tuyos, de que, ah, sí, en la empresa anterior implementamos tal sistema. O sea, no te adjudiques cosas que no son tuyas. No mientas diciendo que tienes logros que no has hecho. No mientas pirateándote de certificaciones que nunca presentaste o que, o de plano, que, que alguien las haya hecho por ti o que hayas buscado las respuestas. O sea, en ese tipo de cosas, no mientas. Como lo dije en el video anterior, la verdad siempre sale a la luz. O sea, entonces, de preferencia, mantente, pues, en la verdad. Porque si no, como quieras, pues, luego te vas a quemar. Entonces, no mientas. O sea, no, no pongas cosas que no son. Ocho, y este ya, pues, es un poquitín diferente. Elige tu mejor foto. No, no como yo, que puse la foto acá de modelo así. O sea, pero trata de elegir tu mejor foto. En este consejo, yo agregaría la otra parte que es produce tu foto. O sea, que no solo agarres, creo que ya lo había mencionado, que no, no solo agarres así la foto donde, ah, pues, me vestí de traje. Porque fui a la boda a los 15 años y ya me tomaron la foto y la recorté y la puse. O sea, de preferencia no hagas eso. De preferencia, de ser posible, produce tu foto. Es decir, tómate una foto con toda la intención que sea la foto de tu currículum. Si quieren consejos de cómo tomarse una foto con el celular, o sea, desde el mismo celular, o sea, que no necesitas así de que la super cámara ni nada así. Si quieren un videillo de cómo hacer consejos de fotografía, igual déjenme sus comentarios y les late. Pero nomás les aviso que si hago este video de consejos para la foto de currículum, esto lo más seguro es que lo ponga en mi Instagram, que no lo ponga acá en mi canal de YouTube. Porque trato de dejarlo de YouTube como que con ciertas cosas y no quiero mezclar así como que el tema de la fotografía. Por más que sea para el currículum, como que no, no quiero empezar a mezclar. Entonces, si quieren ver lo de consejos de las fotos, pues síganme en Instagram. Que igual, ADN y SAIS en todos lados. Entonces, produce la foto, o sea, tómate una foto que sea con toda la intención, arréglate, o sea, ponte guapo, peínate, o sea, todo para que sea la foto de tu currículum. Nueve, esto ya, pues de nuevo, o sea, enfocado a lo que son ingenieros opuestos de ingenieros de diseño, prepara tu portafolio de proyectos. Si has trabajado en varios proyectos, prepara lo que son, pues más o menos los proyectos, lo que se hizo, lo que te tocó diseñar. Pero no lo pongas en el mismo currículum, déjalo como un archivo aparte. O sea, una cosa es el currículum y otra es el portafolio de proyectos. Este portafolio de proyectos también podrías hacer así como un PDF. O sea, puede ser algo muy sencillo como simplemente, o sea, en una hoja poner título, descripción, lo que se hizo y algunas imágenes nomás de muestra. Y así como varias hojitas más o menos siguiendo el mismo formato. Y pues ya, con eso podría ser el portafolio. Muy seguramente, la verdad no conozco porque no se me ha ofrecido, pero muy seguramente debe haber alguna página web, alguna aplicación, alguna cosa así, para hacer portafolios de diseño mecánico. Entonces, prepara tu portafolio y que sea independiente al currículum. Y por último, y este es un consejo que no es algo que vaya en el currículum, pero cuida tu huella digital. Y lo pongo así entre comillas porque no me refiero a tu huella digital de que, ah, sí, cuídate los dedos para que no sepas. No, o sea, cuida tu huella digital en el sentido que los reclutadores, a veces, muchas veces, ya cuando están casi escogiendo al candidato, se ponen a stalkearlo, o sea, se ponen a buscar en redes sociales, en redes sociales, en Google y demás. Pues, a ver qué sale del candidato. Entonces, si de repente, tú googleas tu nombre, o sea, es la prueba, o sea, en Google escribe tu nombre así completo, a ver qué sale, porque a lo mejor, pues, no sale nada, o a lo mejor, pues, sí salen cosas buenas o malas. Entonces, hay que cuidar la huella digital. También otra cosa, de repente, hay gente que tiene todo su perfil de Facebook y todas las cosas así como que completamente privadas, de que no pueden ver más que la pura foto del perfil y ya, y yo siento que eso como que, a mi parecer, a mi parecer, personal, eso me hace desconfiar porque digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué esconderán tanto? O sea, ¿por qué tendrán todo oculto? Ok, hay gente que, pues, dice, ok, es que a mí me gusta mi privacidad, no quiero que todo el mundo se esté enterando de mis cosas, entonces, ¿qué haces en Facebook? En fin. Si tienes, de repente, en tu Facebook, todas las fotos de todas las pedas, de todas las salidas de antro, todas las borracheras, donde estás acá guacareando, o donde estás haciendo un montón de cosas, o Twitter, yo, aunque tengo Twitter, es una red social que no uso, porque siento que es una red social de puro hate, o de puro odio, entonces, en Twitter es muy común que luego la gente, como que toda la, de repente, toda la basura que tienen acá, van y la vomiten allí a Twitter, entonces, de repente, pasa esto, no sé si hayan visto que hay muchos casos de gente que pierde un trabajo, o los corren, o pierden la oportunidad, por estar escribiendo mensadas en Twitter, en Twitter, entonces, cuiden su huella digital, o sea, si en algún momento de su vida se pusieron a escribir mensadas en alguna plataforma, pues, chequen a ver qué fue, y traten de tumbarlo, para que no dañe su imagen, porque también otra cosa que es importante, y que creo que vale la pena mencionar, es que, quienes nosotros fuimos hace 3, 4, 5, 10 años, no es la misma persona que somos al día de hoy, entonces, ese yo del pasado, de hace 10 años, que estaba todo, todo vencillo, porque, pues, apenas estaba conociendo la vida, pues, hizo muchas mensadas, y, pues, no es la misma persona al día de hoy, pero, pues, esa huella se quedó por allí, entonces, aguas, hagan ese ejercicio, googleen su nombre, a ver qué aparece, revisen sus redes, a ver de las cosas que tienen, en modo público, a ver qué se puede ver, para asegurar que no tengan cosas allí, que de repente, pues, sean, no sé, que de repente puedan poner en riesgo, pues, cualquier empleo potencial que estén aspirando, entonces, bueno, ya que di estos consejos, pues, ahora sí vamos a pasar a lo que es mi currículum actual, entonces, mi currículum, al día de hoy, pues, se los enseño, están algunas cosas censuradas, pero, pues, bueno, ya lo que hice es que, pues, dejé el diseño de una sola hoja, entonces, en una sola hoja, trato de poner lo principal, lo que resalto es mi nombre, llámenme narcisista, ególatra, lo que quieran, pero, pues, me gusta mi nombre, y me gusta así como que resaltar que, pues, yo soy yo, y abajito, pues, lo que es como que el título más sobresaliente que tengo, al menos, en cuestiones profesionales, que es que, bueno, que soy un ingeniero de aplicaciones elite en Solidworks, ya nomás así resumido la implementación de producto de Solidworks que llegué a hacer, o sea, de la empresa, que, bueno, ahorita las quité, la empresa, las fechas, acá, pues, lo tenía como que más detallado, de que, ah, en tal empresa se hizo esto, en tal empresa se hizo esto, pero acá no, ya nomás fue como que esas empresas, sí, experiencia laboral, pues, ya los distintos trabajos que he tenido, las fechas y todo, no sé, como para, pues, una noción así rápida, las certificaciones, la verdad es que todas estas certificaciones, la principal intención de poner la lista de todas es para apantallar, es eso, no, no es, no es nada más, porque yo sé que quien lo vea, ni siquiera se va a poner a leer todas y cada una a detalle, ni se las va a aprender, es que, ah, a ver, ah, mira, tienen la certificación de dibujos, de moldes, de chapa, de superficie, no, o sea, no, no van a estar leyendo todo esto, o sea, le van a dar un vistazo de que, ay, Jesús, o sea, cuántas certificaciones, de nuevo, es nomás para apantallar, y, pues, abajo ya nomás, pues, lo de la licenciatura, de que, bueno, que soy ingeniero mecatrónico, de tal año a tal año, y que, pues, en la carrera, pues, tuve el mejor promedio de la generación, y el reconocimiento del examen Cineval, de sobresaliente, bla, bla, y al lado derecho es donde resalto otros logros, entonces, por eso yo les decía, de resalta tus logros, es lo que estoy haciendo acá de este lado, pues, ya pongo lo que es de que, ah, bueno, pues, primer ingeniero elite, líder de grupos de usuarios, generador de contenido, pues, de que, dando de influencer, y, pues, lo de primer latinoamericano, ganar el model manía, y ya, pues, correo y teléfono, que, bueno, este correo y este teléfono son los de la empresa, nomás por si de repente alguien habla o me escribe, pues, bueno, que sepan que es el corporativo, o sea, no es mi correo ni mi número personal, entonces, si me hablan, probablemente no conteste yo, pero, bueno, así es mi currículum al día de hoy, y, pues, siguiendo, pues, varios de estos consejos, de mantenerlo simple, de omitir detalles innecesarios, de resaltar logros, de adaptarlo al puesto, esto, pues, no lo hago, porque como yo ya me hice mi propio puesto, realmente este lo mando cuando me piden así de que para, no sé, cuando me invitan a una conferencia o alguna cosa así, pues, de repente me piden mi currículum, pero, o sea, nomás por eso lo tengo actualizado, porque, pues, la verdad, ahorita yo no estoy buscando trabajo en alguna empresa, pues, ya, hice mi empresa, y, pues, igual, sin poner porcentajes, sin compensar, sin mentir, con una foto producida específicamente para esto, o sea, esta me la tomé en la sala ahí de la casa, pero, pues, obviamente, pues, con el equipo de iluminación y todo, pues, acá para que quedara bien. De nuevo, si quieren, lo de los consejos de cómo tomar una foto acá que se vea súper fregona para currículum, pues, déjenme sus comentarios y, pues, lo vamos checando, pues, si de repente hay movimiento, hay votos, pues, lo vemos, si la gente dice, oye, no sabes qué, pues, me vale, es que, lo que sea, pues, sí. Pero, de nuevo, si hago el video de consejos para currículum, eso lo estaré dejando muy probablemente en el Instagram y no aquí en YouTube. Entonces, si están aquí en YouTube, pues, pues, ya me estuvieran siguiendo en Instagram. Y si no tienen Instagram, no pasa nada. Pero, bueno, hasta aquí lo dejo, chavos. Pues, espero que, pues, varios de estos consejos les vayan sirviendo para su vida profesional y, pues, cualquier detallito, pues, ahí déjenme su comentario, ahí me escriben o lo que sea. Gracias por ver mis videos. Espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas y si te gusta y todo, pues, me puedes ayudar con un like, con suscribirte o compartiéndolo para llegar cada vez más lejos. Y, pues, te recuerdo mi página web, el Netflix de los cursos SolidWorks, ADN6.com. Nos estamos viendo.